Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Gracias. Oye, Rebeca, y tú formas parte de esta saga que es muy interesante, porque compañeros tuyos han venido aquí al Panamá con anterioridad y nos comentan de sus experiencias personales. En esta saga, así, le hemos titulado Líderes en Potencia. Cuando hablábamos ya hace tiempo con Nash, con Nayeli, nuestra directora en el CIL, conocida más que todo por el cariño Nash, hablábamos inclusive del título. ¿Cómo titular a esta saga, esta serie de programas con ustedes? Y entonces acordamos Líderes en Potencia. El día de hoy tú has preparado un tema que me parece muy interesante. Motivación que empodera, empodera. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué nos quieres platicar de eso? Bueno, para empezar te voy a dar la definición de motivación. Ah, muy bien. Pues la motivación es el estímulo que te impulsa a realizar ciertas tareas o acciones, de manera que a cambio obtengas una recompensa o evites una consecuencia. Ah, oye, qué interesante. ¿Dónde estudiaste todo esto? ¿Dónde te documentaste? Ah, pues estoy leyendo un libro que se llama Líderes en Liderazgo y pues abarca todos los conceptos del liderazgo y todo lo que tiene que tener un líder para llegar a ser exitoso. Sí, sí, sí. Mira, nosotros estamos convencidos de que la información forma, o sea, una persona informada, enterada, que investiga, por supuesto, va formando su personalidad, su carácter. Su forma de ser. Su forma de ser. Yo creo que esa es la diferencia entre los que dedican tiempo a la lectura, a la investigación, a poder compartir inclusive experiencias. Te voy a comentar lo siguiente. Nosotros acabamos de terminar un seminario el fin de semana, lo tuvimos viernes y sábado, que fue un tercer módulo, con un excelente conferencista, un excelente maestro mexicano, vamos, en ese sentido maestro. Sí. Porque él ha leído tanto, pero además tiene el tino de poder transmitir pensamientos muy específicos para que los oyentes vayamos asimilando toda esa información, pero además la pongamos en práctica. Un motivador. Un motivador. Efectivamente, un motivador, lo que tú decías, ¿qué voy a hacer para poder lograr algo, tener una recompensa o prever algo? Ajá. Y entonces, aquí entra mucho lo que tú dijiste, el líder. El líder es alguien que tú ves ahí frente a ti y que dices, yo voy a seguir los pasos de esa persona. Y Alex Márquez es un extraordinario líder, así, un extraordinario líder. Y cuando hablemos de todo esto, de que la información forma al ser humano a la persona, hace la diferencia. Hace la diferencia entre personas que de veras dedican tiempo de su vida a ser lo que tú haces. Por eso me sorprendes. Sí. Para preparar este tema, le pasaste horas al estudio, le pasaste buenas horas al estudio, ¿no? Claro, claro. Este, sobre todo, repasen mucho lo que marcaba el libro. Ajá. Porque tiene diferentes referencias. Sí, claro. Sí, sí. Acerca de los temas, porque no solamente se enfoca en lo que dice el, el, el... ¿Autor? El autor. Sí. Sí. Porque hay otras referencias también de otros que están enfocadas al mismo, pero con un concepto diferente. O con algún agregado distinto, ¿sí? Ah, qué bien, qué bien. ¿Y cómo te sientes como líder? Pues, me siento una persona capaz de hacer las cosas, sin miedo, y buscar soluciones al problema, y saber cómo enfrentar cualquier situación que se me venga encima. Fíjate, qué importante es el lenguaje. Hablar en tiempo presente, una, o sea, no basta del pasado, no basta del futuro. Estás hablando de lo que estás haciendo. Sí, porque lo que hago ahorita va a... va como a... van a ser los resultados de mi futuro. Claro. Lo que siempre es ahorita, ¿verdad? Ajá, lo que siempre ahorita va a ser el resultado. Claro, es verdad. Decimos, una parte importante es hablar en presente, otra, hablar de manera positiva. Sí. No te he escuchado pensamientos negativos. No. Ya creo que ya tienes una... ahí tienes una estructura mental que te va llevando conscientemente a que utilices, vamos, este estilo, esta forma de ser. Porque podrías estar hablando en otro sentido, negativamente. Sí. O críticamente, pero veo que no. Y luego otra otra cuestión también dijiste, la parte afirmativa. La parte afirmativa del líder. Déjame ir un poquito hacia atrás. Sí. ¿Cómo llegaste al CIL? Porque eres muy jovencita, tienes 18 años. Sí. ¿Y hace cuánto tiempo entraste al CIL? Pues entré en tercera secundaria. Ah. Entrando a cuarto de prepa. Sí, sí. Entré por un extraordinario de matemáticas. Oye, ¿por qué mate es el coco de los alumnos? Todos los que han venido aquí al programa es porque tuvieron alguna dificultad con mate. ¿En serio? Sí, de veras, de veras. Es algo increíble. Mate. Es el coco. Sí, lo más extraño es que ahora nos fascina. O sea, tenemos una fascinación por las matemáticas. ¿Desde que estás en el CIL? Sí. Ah, ¿quiénes son tus maestros en el CIL? El profesor Alejandro y Nash. Ah, ¿Nash es tu maestra en matemáticas? Sí, a veces. ¿A veces? Alejandro y Nash. Sí. Ah. Ah. Oye, son líderes ellos, los dos. Sí. Y me refiero a que ustedes sigan los pasos de ellos, ¿no? Mira, yo creo que eso es lo que hace la gran diferencia entre los maestros, quienes logran cautivar a sus alumnos, en el buen sentido de la palabra, vamos, atraer la atención de los alumnos, hacerles de tal manera encantadora la materia, que como tú dices ahora, ahora estás enamorada de mate. Sí. Cuando fue para ti un reto tremendo, vamos, el hecho de reprobar no te dejó un ambiente muy grato como persona. Te bloqueaba. Te bloqueaba. Tanto como persona, como mi, 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 mi académica, mi forma académica. Sí, sí, sí. Y, pues, era lo que me bloqueaba, sobre todo en mi forma de ser, porque no me interesaba mucho. Ah, sí, de plan, la materia no te interesaba. No. Pero, ¿qué ibas a hacer sin matemáticas, sin mate? No podías llegar entonces a la prepa cuarto. No te podían, no te daban acceso, ¿verdad? No tenías el certificado completo. Sí. ¿Y cuál fue la historia? ¿En cuánto tiempo lograste prepararte para pasar mate en tercero, de secundaria? Pues, lo que es el tiempo del curso. Sí. Del extraordinario. Pues, yo duré todo el tiempo del curso, pasé mi examen con ocho. Ah, ¿en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo desde que llegaste al CIL y presentaste el examen? Creo que fue todo un verano. No tuve vacaciones. Dos meses. ¿Dos meses, entonces? Sí. ¿Estuviste trabajando intensamente? Sí. ¿En dos meses? Sí. Ah, oye, extraordinario. Extraordinario. Mira, que, que, vamos, me da mucho gusto cuando yo me entero que Alejandro es un maestro que logra cambiarles la visión de las mates, de las mate, y logran pasar. Y pasaste con ocho. Sí. ¿Te hiciste el propósito de pasar con diez? Claro, por supuesto. Yo iba con el propósito de sacar diez. Porque si tú vas con una mentalidad de, pues, necesito seis, necesito siete, necesito ocho, te quedas conforme. Entonces, no obtienes un mejor resultado. Sí. Te quedas en tu zona de confort. Pero ocho es una muy buena calificación, claro. Sí, claro. Me hubieras querido diez, ¿verdad? Claro. Pero yo creo que es la demostración a ti misma de que el esfuerzo tiene sus buenos resultados. La actitud positiva tiene sus buenos resultados. Y es algo que me gusta mucho mencionar. Actitud positiva da resultados positivos. Actitud negativa da resultados negativos. Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que este cambio de mentalidad es algo muy destacado en el Colegio Internacional de Líderes. Y yo te pregunto, antes del CIL, antes de llegar con Nash, cuando estabas en tercero de secundaria, y ahora, ya con Nash y con todo el equipo de maestros, ¿tú notas diferencia en tu vida? ¿Tú notas diferencia en el Colegio Internacional de Líderes? Pues sí. Pues sobre todo, he cambiado mucho académicamente, pero eso hace que cambie mi perspectiva de ver la vida, a valorar más las cosas. Y tener como una visión del futuro, de cierta manera, para tener una ambición de seguir avanzando. Ah, una visión del futuro. ¿Una visión qué? ¿De éxito? Sí, de éxito. ¿O de fracaso? De éxito. De éxito, ¿verdad? Sí. Aunque, vamos, sabemos que hay tropiezos también en la vida. ¿Qué haces cuando hay tropiezos? Lo vas a encontrar y los tienes. Y seguramente también te ha pasado, aunque estás en el CIL, seguramente hay algún tropiezo. Sí, pero como te digo, los líderes buscamos soluciones a cualquier problema. Ah, déjame hacer una reflexión sobre esto. Si uno dedica su capacidad, sus conocimientos, su experiencia, y si entra la atención en problemas, hay algo que pasa ahí interiormente que entonces te desvía de lo que es la solución. Un camino puede ser dedicar tu mente a estar pensando en los problemas. Y estar pensando en los problemas te abruman de tal manera que es una cantidad de información negativa ahí adentro que no logras encontrar una solución. Ese es un camino, una actitud. La otra, ¿qué pasa? Como tú lo mencionamos ahorita, que dedicas todo interiormente a pensar en soluciones. Es una manera totalmente diferente de pensar. Y tú acabas de decir, yo como líder pienso en soluciones. Hoy has aprendido muchas cosas en el CIL. Sí. Y te lo menciono porque creo que si uno habla con personas de nivel inclusivo profesional o egresados ya de licenciatura, a veces esta mentalidad no prevalece. Estamos muy acostumbrados a pensar en problemas. En la casa. No, no solo en la casa. Sí, llega el recibo del teléfono, el recibo de la luz, el recibo del agua, el recibo del predial. ¿Qué más? El recibo de la tarjeta, las colegiaturas, las cuentas de las tarjetas de crédito, la tarjeta de crédito de Liverpool. Son problemas. Y luego las personas se abruman tanto con los problemas que no encuentran solución. ¿Sí? ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Lo has visto? Sí. Lo que sucede cuando está la mente abarrotada de problemas, no encuentran solución en las personas. Sí. Bueno, regresando al tema de motivación. Por favor, sí, claro. Eso es algo que yo llamaría motivación negativa, que es un estímulo a evitar una consecuencia. Bueno, para evitar una consecuencia. Sí, sí, sí. Y bueno, también tenemos la contraria, que es la motivación positiva. Sí. Que es el estímulo, pero a obtener un premio. O sea, una recompensa por todo, por el esfuerzo. Por el esfuerzo, claro. Ajá, porque en la motivación negativa solamente vas a evitar una consecuencia, pero no vas a obtener nada a cambio. O sea, no va a ser como un logro, no va a ser algo que agregues a tu lista de logros. Claro. Entonces, muy pequeña. En el 2005, el equipo, un representante de México en la Sub-17, fueron campeones mundiales en fútbol. Fue algo fuera de serie. ¿Cómo lo lograron? Ellos tuvieron, luego me enteré, que tuvieron una motivadora que se llama Coco del Río. Coco del Río estuvo con ellos, con un método que ella tiene definido como aplicación mental. O sea, ¿cómo la persona se aplica mentalmente para poder visualizar, para poder lograr una meta? En este caso, los suboristas. Y estuvo, me platicaban, todo el mes anterior, no sé qué tantos otros meses, pero el mes anterior, al campeonato mundial, estuvo con esos chicos, estuvo con este método de aplicación mental y lograron ser campeones mundiales. No sé si ha habido otra sub que haya logrado ser campeón mundial, no sé. Pero esta, del 2005, me quedó muy grabada. El domingo, no, el lunes, fuimos a recoger a mi nieto y hablé con el director de la escuela donde está él. Y hablamos de Jesús Ramírez, porque el día 20, lunes 20 de julio, va a estar allá en Cuernavaca. Precisamente va a buscar jóvenes que estén... Motivados. Motivados, exactamente, motivados para decir, ¿sabes qué? Este chico yo lo necesito acá, porque tiene todo para ser integrante de mi equipo, de X sub, 13 o 14, creo que van así por las edades, ¿no? Pero qué importante es el trabajo de los líderes. Y como tú dices, puede ser o una motivación positiva o una motivación negativa. En la vida real, ¿tú has conocido personas que son líderes negativos? ¿Te ha tocado alguno? Sí, hay todo tipo de líderes. Por ejemplo, está el líder que solo deja a su equipo tener el poder. ¿Lo pierde? O sea, ¿se los deja, no se da cuenta o no sabe cómo manejarlo? Él puede llegar a influenciar sobre ellos, pero no tiene el poder. Sí, porque al fin y al cabo un líder es el que tiene la influencia sobre los demás. Sí, claro. Influye efectivamente, el líder influye en otros, sí, sí, sí. Yo creo que necesitamos líderes positivos en México. Yo soy convencido para todas las actividades, todas, 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 todas. Puede ser la investigación, la ciencia, la medicina, el deporte, la espiritualidad. La espiritualidad. Es un campo gigantesco. No estoy hablando de religiones, estoy hablando de un estado superior, que es la espiritualidad del ser humano. De tal manera que puedas ir cubriendo tus necesidades y en esa pirámide llegar a esa parte sublime de realización personal, donde se den muchas cosas de entrega social, de hacer cosas que tengan un mayor valor. No todo en la vida es dinero. No todo. Y entonces cuando una persona está plena, puede hacer más cosas para sí mismo y para los demás. ¿Estar como en buena armonía? Claro, armonía, por supuesto, armonía. Mira, si uno, os he dicho una medita al entorno, empezando por la casa, ¿cómo anda nuestra armonía en casa o en la escuela? Vamos a un breve intermedio. Muy bien. Isabel, vamos a un breve intermedio. Me anuncias el intermedio. Gracias. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imágenes de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen. Imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen. Imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen. Imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen. Imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen. Imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen. Imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen. Imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen. Imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen. Imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Estamos con una inteligente líder juvenil, Rebeca Gutiérrez Ramírez Oye Rebeca, ¿qué te llevó a preparar este material? ¿Por qué este tema te atrajo tanto? Porque es la iniciación para cualquier tarea que hagas, si tú no tienes motivación, pierde el chiste, pierde todo lo positivo que tú vas a ver en las cosas Ni siquiera vas a tener ganas de hacerlo si no tienes motivación Mira, es que de cada cosa que dices me pones a pensar, me estás dejando tarea acá interiormente Mira, yo voy a lo siguiente, de esas palabras tuyas que estás mencionando Qué importante es que la persona quiera Se dice fácil, pero si uno no quiere, yo en lo personal no quiero No lo va a hacer No lo voy a hacer Así me podrán decir todo lo que quieran Me podrán ofrecer todo lo que quieran Pero si yo no quiero Esto sucede con el que es fumador Si no quiere dejar de ser fumador No lo va a hacer ¿Cuántas personas Dime ¿Qué es lo que se llama fumador? No, no, no No, no, no No, 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 no es tan dramático No Mueren por ser fumadoras 80 mil Dime, ¿habías escuchado tú esta cifra? No Si la comparas con muchísimas Muchos de los muertos en esta guerra contra... Pero no se dice, oigan, ¿sabes una cosa? Sí, allá mueren cuántos ¿Cuántos? Ponle un número Pues sí Más Menos 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 Tiene más personas Por ser fumadoras En México ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Una, tener información Tu intervención me parece muy valiosa Porque te metiste a estudiar Fuerte Hiciste aquí un esquema muy importante Ya te dije Todo lo que preparaste no es para una hora Por lo menos es para un tema de tres horas ¿Por qué? Porque con todo lo que tú estás diciendo Me motivas también a mí Para estar pensando en hacerle cosas Y también decirte algo Pero yo me voy a callar Sigue adelante Bueno Te voy a explicar Sí Los conceptos Bueno, no Las herramientas claves Que tiene un líder Ah, adelante Este Es templanza ¿Tú sabes lo que es templanza? Ah Gente, templanza es Primero seguridad en sí mismo No Perdón Pero Templanza Es Tener Un Momento De paz Bueno Una manera de Calmarse Para solucionar las cosas Es templanza Y otra cosa que tenemos los líderes Es fortaleza Porque si no tenemos fortaleza No vamos a poder hacer nada Claro Claro Y También tenemos Se me fue la palabra No Por favor No, 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 no Tenemos confianza En nosotros mismos Ah, importantísima la confianza Mira Déjame hacer Pensé en templanza Por muchos Por muchos motivos Porque me dejaste pensando O sea, mi propio concepto de templanza O sea, para mí mismo Que es la templanza Una para mí Que es tener Armonía interior Tener fortaleza Se requiere fortaleza Se requiere disciplina Para tener esos momentos De paz, de armonía No es sencillo Así decir Templanza Como palabra suena muy fácil En la práctica En tu realización personal A mí se me hace un concepto Mucho más profundo Y hacerlo Más esfuerzo Sí Tus conceptos me parecen muy interesantes Todo lo que estás diciendo Sí Todo lo que estás diciendo No vais a poner a prueba después Porque mejor No pasa Sigue adelante Por favor Bueno Una característica que tiene un líder Es que Los demás le tienen respeto Sí Sí, 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 sí Y confianza Sobre todo confianza Sí Porque nadie va a confiar en alguien Que No 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 sepa lo que hace ¿Me dejas poner un ejemplo? Sí, claro Gracias Yo tengo una hija Mi hija mayor Pati Patrizia Zapata Nieto Que después de 21 años Te había dejado la universidad Porque Pues Quiso ser mamá Y lógicamente La vida le cambió Se dedicó a mi nieto José Antonio Y Le llegó La inspiración De regresar a la universidad Y es estudiando en un sistema Con un día presencial Y muchas tareas Muchas tareas Tener que trabajar muy fuerte Para Vamos Cubrir Todo lo que cada materia necesita Bueno Aquí voy con la parte de liderazgo Ella En su grupo Es líder Es líder Y la respetan Lo que tú dices La respetan La escuchan Tienen confianza en ella Y ese tema Lo he hablado Con mucha amplitud Con mi hija Lógicamente Es una mujer Que Y ahorita Pati tiene 45 años Sí 45 años Y convive con jóvenes Con jóvenes De 20 20 años O entre 20 25 30 años Y sin embargo ¿Cómo te explicas? Es que una mujer Mayor que ellos Es respetada Y la consideran su líder Y se lo dicen Toda la líder Fíjate Qué interesante Es todo lo que Estás diciendo Sobre liderazgo El papel de líder Confianza Dijiste Es un término Valor Muy profundo La confianza Porque saben Lo que hacen Sí Sí Me da mucho gusto Ahorita me proyectaste Con mi hija Fíjate Todo lo que Todo lo que Me está pasando En mi mente Con todo lo que Estás diciendo No Con películas Que están pasando En mi mente Eres buena líder Todo lo que Estás motivando En mí ¿Cómo ves Rebeca? Me da gusto Bueno Adelante Bueno También un líder Tiene esta característica De ser justo Con las demás personas Y compensarlos Bueno Esta característica De justicia Implica una recompensa Sí 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 Porque si tú No tienes Una prueba De agradecimiento De Premio Por así decirlo La persona No se siente Valorada Entonces no tiene La motivación Que necesita Para seguir adelante Sí 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 Mira Todo lo que Me haces pensar Ahorita que Hablas Ahorita que Hablas de justo ¿Qué fue lo que Dice? ¿Cómo pensaba Aristóteles? Estamos hablando De la Grecia De hace Muchos años Y valores Que acuñaron Personajes Como Aristóteles Filósofo Hablando De un estado justo Y lo escuchabas En Platón O sea Mentes brillantes Y este Este valor De justo De justicia Tiene también Una profundidad Impresionante Y fíjate Tú dices El líder Es justo Ajá Ah Qué papel Tan difícil ¿Eh? Sí ¿Por qué no todos Son? ¿Por qué no todos Son líderes? No todos Son justos ¿Estás de acuerdo? Sí Sí Y mira que Nos hace falta Muchísimo Eso en el ser humano Justicia Justicia Sí Justicia Vemos tantos casos Uff Ahora tantas cosas Que pasan en los medios Nos enteramos en la televisión En el cine En las redes sociales De injusticias Que uno piensa ¿Dónde están los líderes Justos? O están muy escondidos O a lo mejor no han tenido No han ido al CIL A formarse como líderes De veras De veras Aquí hemos hablado De que Que el líder Nace o se hace O lleva de ambas cosas Yo puedo tener talentos Pero si mis talentos No Los Modelo No los pulo A lo mejor no llego a ser Un Buen líder Aunque aparentemente Puedo tener Supuestamente Puedo tener Esos talentos Interiores ¿A ti te está costando Trabajos el líder No vamos de gratis? No ¿Alguna vez Te imaginaste Estar en esa En esa situación Ahora Actual? No Porque así No es mi carácter Pero Y tampoco tengo Esas Capacidades Pero En el liderazgo Las capacidades Están En segundo lugar Las capacidades son Cosas que puedes reforzar Entonces Con que tú lo refuerces Vas a ser un gran líder Y Pues bueno Un líder Tiene la capacidad De Empoderar A ver A ver A ver ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir empoderar? Empoderar Es Tener El poder Bueno Sentirse importante Sí Entonces Lo que tú quieres Es Sentir que influyes En los demás Sí Y saber que puedes mejorar Entonces Nayeli Es un Ejemplo Sí Verdad Sí Sí Es verdad Sí Todo Eso se lo he escuchado Todos Porque Ella tiene el poder Y Nadie se lo quita Es verdad Sí Porque ella tiene esta estructura mental De tener muy claro Su papel como líder Cuidar todo eso Más bien Inclusive Ni siquiera descuidar Para que no se le escape nada O sea Todos sus canales Están puestos en eso En esa capacidad De liderazgo Y lo proyectan Porque gracias a eso Ustedes Sigan un ejemplo Con ella El ejemplo Es importantísimo Sí ¿Cómo quiero yo ser Un ejemplo De justicia Si Si no lo soy O cómo quiero Ser un agente Confiable Si Checan mi referencia Y decir Confiable Yo Ni a la esquina Sí Sí Tú misma Como líder ¿Te has puesto así Frente al espejo Para decir Tengo estas cualidades Así Las reconoces en ti Y te da un gusto además Saber que las tienes Sí Y pues bueno Decía que Hacer sentir capaz al otro Es empoderar Muy bien Muy bien Muy bien Otro ejemplo Si a los niños Uno Les dice palabras negativas ¿Qué sería lo contrario De Capaz Incapaz O tonto O flojo O X Pero no decirle capaz Me gusta hablar De mi nieto De siete años Porque me enseña muchas cosas El domingo Después de la comida Del día del padre Que les agradezco muchísimo A mis hijos Y a mis nietos Me dijo Oye abuelito Te voy a poner A David Garrett En la música De Jurassic World ¿Quién es David Garrett? ¿Te soy Yo no sabía Me entero Cuando ya me lo En internet Es el violinista Más rápido Que existe Actualmente En el mundo Un Vamos Un hombre joven De origen alemán Padre violinista Madre bailarina Pero con un talento Hice una película Que se llama Creo que El violista del diablo Hablando de Nicolo Paganini No Si de Nicolo Paganini Que Nicolo Paganini Era un Era un Compositor Además un Interprete del violin Como La historia De la música Y actualmente David Garrett Lo es Bueno Pues esto Que me enseñó Mi nieto De siete años Te juro que me dejó Sorprendido Dije Mi nieto Hablando de esto Prácticamente Pues para no quedar Como ignorante Me fui a buscar Información Información En internet Wikipedia Y por ahí busqué Acá voy ¿Qué diferencia hace Que yo como abuelo Le diga a él Mi nieto Te felicito por eso Porque eres un Eres un nieto Muy capaz Lo motivaste Claro ¿Qué tal si yo le hubiera Dicho Ay Mi nieto Es importante ¿Te imaginas? En su mente En su corazón ¿Cómo sentiría eso? ¿Qué pasa? Un líder no actúa De esa manera Vamos Un líder motiva Su grupo Y los trata Como personas capaces Les da como Esa 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 En sí mismos Y en lo que hacen Ah Como en el caso De mi nieto Exacto Tú Podía Sí 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 Interesante Que me estás Llevar A mí Unas personas Es que me pones A trabajar fuertemente Aquí en mi cabecita Rebeca Me estás poniendo Me estás poniendo Correctamente Es un hola Habla de las experiencias Dice esto ¿No? Qué importante Sentir La persona Que tienes En frente Y se lo Interesante Que lo haga ¿No? Y que lo haga Es verdad Que lo haga Muy bien ¿No tienes Aprendido Con todos los Conceptos Que Que has Estudiado Rebeca Sí Sí Y tienes Mucho material Ahí Adelante Sí Claro Pues bueno Más que nada Para tener Motivación Hay que tener Una ambición Porque si tú No ambicionas Nada Pues no Vas a tener Esa motivación Para seguir adelante O para mantener En un buen camino ¿Sabes? Yo tengo 68 años De edad Rebeca He vivido muchas Cosas en la vida Y lamentablemente Algo que no le enseñen A uno Algo que no le guían A uno Es El ser ambicioso En el buen sentido De la palabra El que no tiene ambiciones ¿A dónde va a llegar? Pues a lo mejor Un pasito muy cortito Pero el que tiene ambiciones Y su mirada Está hasta allá Entonces la ambición Es Se vuelve grande Se vuelve grande Efectivamente Yo creo que necesitamos Fíjate otra vez La importancia del líder A ver ¿Dónde está nuestra ambición? ¿Hasta dónde queremos llegar? Es un Que yo recuerdo En mi vida Nadie En ningún grado De escolar En el que yo estuve Ni en profesional Ni en ningún lado Nos decían Sean ambiciosos Yo no tuve un líder Que nos dijera eso Así Con esos valores textuales Sé ambicioso Porque se podrían Malinterpretar Oye Pero ¿Cómo que ser ambicioso? Claro Claro A lo mejor Eso nos sacaría De muchas De muchas situaciones Que tenemos en el país ¿Qué pasa con tantos jóvenes Que no son ambiciosos? ¿A qué se dedican? Pues prácticamente A A nada Ni estudian Ni trabajan Ni son productivos Pues como Te digo yo Antes No era Tan productiva No tenía Esa motivación Para seguir adelante Tú misma ¿Tú misma lo reconoces En ti? Exacto Reconozco mi error Pero Gracias a El Sil Sí Y a Nash ¿Verdad? Nash Sí Nash es Es tu guía Es tu ejemplo Nash Y Ella es una gran maestra Porque ella motiva Sí 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 Entonces Tú quieres Te da Como ese ejemplo De seguir adelante Y lograr lo que quieres Entonces Vamos a un breve intermedio Vamos a un breve intermedio Y regresamos Gracias Isabel Gracias Canal Patrio Voz e Imagen Imagen De la Sociedad Civil Canal Patrio Voz e Imagen Imagen De la Sociedad Civil Canal Patrio Voz e Imagen Imagen De la Sociedad Civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Para concluir, quisiera decirte... Adelante. Bueno, vamos a juntar, ya dijimos lo que es motivación y empoderamiento. Entonces vamos a juntarlos y vamos a, pues, dar un concepto del título que es motivación que empodera. Sí, adelante. La motivación que empodera, pues, le hace creer a la gente. Bueno, tú como líder le haces creer a la gente que es buena en algo. Le das confianza en lo que está haciendo y le... Por ejemplo, Nayeli siempre nos está motivando y nos está diciendo que somos buenos en matemáticas. Entonces nosotros nos la creemos y lo hacemos. Y lo hacemos realidad, por así decirlo. Ah, bien. ¿Tú tienes algún otro ejemplo? Ah, me pasan imágenes. Para mí un ejemplo muy palpable, porque además me gusta escucharlo, es un director holandés que tiene su orquesta, André Cruieu, que hace conciertos por todo el mundo, aquí mismo en México, y siempre en cada país tiene algo original. Y cuando tú ves cómo mueve su violín, cómo ve a su grupo de músicos, cómo los dirige, cómo los ve, ¿sí? Es un hombre, es un líder que lo ves, ves en su expresión todo lo que hace y dices, sí. Es diferente, es un hombre que es un líder en su orquesta, no es únicamente un director, no. Es un verdadero líder. Y además a cada uno de sus integrantes les da un trato especialísimo. Una chica de color, una negra, con una voz preciosa. Y la pone junto a una australiana, una joven de 19 años. Y la pone contra otra vez, holandés o alemán. Y cuando ves esta forma de ser destellida, andate auténticamente. Si tú lo has visto ya en YouTube, te sugiero que lo hagas y lo escuches. Para mí es un ejemplo de ese liderazgo que empodera a cada uno de sus músicos. Bueno, ¿y tú qué crees que todos creyéramos que somos capaces por nosotros mismos? Yo creo que si logramos esto, que además es la intención del programa. La intención para nuestro auditorio es llevarles temas interesantes y útiles. Si logramos, fíjate, si logramos que esto mismo que estamos conversando contigo, con tu ejemplo, pudiéramos empoderar, ahora sí, empoderar a todo nuestro auditorio. Pasarle esta batuta, ¿sí? Y decirle, tú eres capaz de ser el director y estar aquí. Tómala, ven. Y que este esfuerzo, estamos hablando en un plan de proyección masiva, que pudiéramos lograr a través de este medio que muchas personas se empoderaran, como un director de orquesta, como André Rieu, y que más gente diga, yo quiero ser así, yo quiero ser como Rebeca. Ándale, mi líder, ¿cómo ves? Yo creo que podríamos tener un cambio de mentalidad muy importante. Creo que necesitamos eso, un cambio de mentalidad. Como tú lo lograste, pasando del tercer año de secundaria al cuarto de prepa, tuviste un cambio de mentalidad. Y ahora eres líder. ¿Y qué hizo Nash? Te dijo, tú puedes. Esa es la batuta. Ahora te toca a ti empoderar a otros, como lo estás haciendo tú conmigo. Ahorita tú lo estás haciendo conmigo, ¿eh? Bueno, así lo siento yo. ¿Cómo ves? ¿Eh? ¿Ya ves, mi líder, todo lo que haces? Sí. Fíjate. Y a mí me gusta que haya personas jóvenes como tú que nos enseñen, que hay muchas cosas que cuando los jóvenes como tú se preparan, se pueden hacer. Y te aseguro que tú misma, para ti, para tu familia, para tu grupo de amigos, compañeros en la escuela, tú eres un factor de cambio muy importante. ¿Cómo son tus conversaciones cuando vas en el metro o donde vayas? ¿De qué platicas? ¿Platicas de esto? ¿Platicas del CIL? Claro, por supuesto. Claro. Sobre todo el cambio de persona que fui antes. La gente lo notó mucho al principio. Ahorita ya es costumbre, pero... ¿Quiénes fueron los primeros que notaron tu cambio? Mis mejores amigas porque son las con las que más convivía. Ah, qué bien. Ellas son las que influyen en mí y yo en ellas. Sí, sí, sí. Entonces ellas vieron un cambio radical en motivación, una motivación que antes no tenía, que es la positiva, que yo antes tenía mucha motivación negativa, que era solo el conformismo de que nada más hacía las cosas para que no tenía una mala consecuencia. Claro, claro. Pero ahora hay una motivación negativa de que quiero más, ambiciono más y quiero una recompensa por todo el esfuerzo. Además, justo. Yo creo que mucho lo que nos falta a los seres humanos es darnos un valor a sí mismo, conocernos a sí mismo y decir, yo lo que hago merece que la persona que está de aquel lado reciba mi servicio porque le voy a dar soluciones. Y junto con ello, también tengo el derecho a una retribución justa. ¿Estás de acuerdo? Exacto. ¿Tú me podrías ayudar a crear una estrategia para empoderar a una persona? O bueno, ¿tú qué harías para empoderar a una persona? Te voy a poner un ejemplo porque me gusta de más. A mí me gusta desarrollar un taller de lectura. Y es un plan que además lo voy a hacer, ya lo hablé con la directora de la Casa de Los Ángeles, que está en Campeche, Chilpancingo. Le dije a Lucy Aspra, y ella fue mi invitada aquí al programa. Dije, mira, ella hace una gran labor de empoderamiento de las personas. Tiene un equipo de voluntarios. Ahora yo soy voluntario con ella. ¿Y por qué hablo de la lectura para empoderar? Porque la persona que lee, que se prepara como tú, que estudia, que analiza, que tiene una visión del futuro y se convierte en un futurologo. Alguien preparado se convierte en un futurologo. Sabe qué puede suceder. Y entonces... Porque tienen los conocimientos. Por supuesto, por supuesto. Y entonces, fíjate, con un ejemplo tan sencillo como decir, ay, ¿a poco la lectura es capaz de lograr eso? Claro que sí. ¿Sabes de qué se trata este libro? ¿Qué dice ahí? Eh, con el sol aplomo. Claro, con el sol aplomo. ¿Y qué más dice? Manual para el oyente de música de concierto. ¿Y sabes quién es el autor? Alonso Gallardo, no, no lo conoce. Alfonso, no, ya falleció. Murió hace 11 años. Él y yo fuimos compañeros de trabajo en 1986 en el Seguro Social. Hicimos una gran amistad con sus familias, su familia y nuestra familia. Y hoy estuvo aquí de 4 o 5 de la tarde su esposa. Su esposa, fíjate. Su esposa sigue teniendo el sentimiento de que su esposo, aunque está fallecido, aquí está. Y entonces, cuando hablamos de Raúl Alfonso y de esta obra, él tenía todo el material, pero no tuvo tiempo de editarlo, de llevarlo a alguien que lo editara. Y Marilu se dio la tarea, en honor a Raúl Alfonso Gallardo Arreigadas, de publicar este libro. Quiero pensar, a propósito del ejemplo, ¿crees tú, ahora yo te devuelvo la pregunta, ¿crees tú que si una persona que esté interesada en conocer algo más de música, llamémosle clásica o música de calidad, ¿le pueda servir este libro aquí, que está en mis manos? ¿Conocer? Pues yo supongo que sí, porque tiene conocimientos, entonces él va a tener nuevos conocimientos que antes no tenía. Claro, claro. Bueno, si a través de esta lectura, logramos que haya jóvenes o personas adultas que se interesan en decir, oiga, ¿a poco Beethoven era un hombre soés? Era un hombre sucio, desordenado, pero qué genio para componer música. ¿Bethoven no creas que tenía su lugar así, aquí, ordenado, limpio? No, 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 en ese entero es un desorden, pero Dios le dio un talento musical como compositor maravilloso. Y aún estando sordo, él seguía componiendo. ¿A qué voy? La lectura sí empodera, yo estoy convencido de ello, por eso promuevo el taller de lectura. Ese es un ejemplo de lo que yo hago con el programa, con gestión social. Y ahora que yo me voy a estar en la Casa de Los Ángeles, espero cautivar a un grupo de 130 personas, que es el cupo que tiene el salón. Que me escuchen, que participen, hacerles ver que son capaces, que estén conmigo y compartan. Así como tú ahorita, mi líder. ¿Qué tenemos? Pues, ¿cómo motivarías a alguien que no quiere salir de su zona de confort? Mira, yo le preguntaría, ¿qué quieres? Para empezar, ¿qué quieres? Yo he aprendido eso. No es una pregunta a veces sencilla de contestar, ¿qué quieres? Y cuando yo tengo una respuesta, o yo mismo doy una respuesta cuando me preguntan, es el principio de las cosas. Si alguien, alguien, así, está totalmente cerrado, y no quiere escuchar nada, y no quiere entrar en ese mundo de la motivación, por lo menos desde mi punto de vista es, no se va a hacer nada. No va a poder hacerlo. No, no, mira. Porque no tiene motivación. Porque no tiene, no tiene, él no tiene el deseo. Yo creo que el deseo tiene... Y las ganas. Y las ganas, claro. Por eso te digo una pregunta, ¿tú qué quieres? Entonces, a mí me la han dicho esa pregunta, ¿eh? ¿Tú qué quieres usar? Y cuando me la hacen, ahí dios, me ponen a pensar una serie de cosas. ¿Qué quiero? Entonces, sí es posible, pero tiene que haber un mínimo de ingrediente de la persona. Un mínimo de deseo. Porque si hay una lucidura chiquita, donde puedas entrar, entonces yo creo que si se puede hacer algo. Imagínate, los fumadores empedernidos. Tú yo usé ese tema hace rato aquí en el programa. O los comedores compulsivos. ¿O qué? Los alcohólicos. Ahí hay tantos ejemplos. Pero es bien importante saber que la persona sí quiere. Tiene que haber una disposición. ¿Por qué no todos pueden llegar a ser líderes? Sería ideal. ¿Por qué no todos están en el CIL? ¿Por qué no todos están dispuestos a hacer una huella en la vida de las demás personas? ¿Por qué no todos quieren levantarse a las 6 de la mañana o 5 de la mañana para estar puntualmente a las 7 de la mañana en el CIL? ¿No es cierto? ¿A qué hora sentas tú? Pues a las 8 de la mañana. A las 8. Y no llegas tarde, ¿verdad? No. Porque esa es parte de la disciplina del CIL. Esa es otra cualidad de un líder, ser puntual. Claro. Por supuesto que sí. Es un rasgo de cortesía y de disciplina de cada líder. Y que los demás digan, híjole, ¿y cómo le haces la rica para llegar todos los días a puntual? Todos los días a puntual. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Pues simplemente lo hago porque es lo que tengo que hacer. Sí. Porque soy el líder. Sí. ¿Pero cómo le haces para levantarte a las 6 de la mañana? Pues... ¿Cómo a 5? ¿No sé que a las 6 de la mañana te levantas? ¿A qué horas? A las 5 de la mañana. Llegan, 5 horas. ¿No vives cerca en los del CIL? No. ¿Hasta dónde vives? Hasta... Desierto de los Rores. ¡Ah, ándale! Ay, en la mañana, ¿haces como una hora y media al CIL o cuánto horas? No, media hora. ¿En qué te vienes? En coche. Ah, bueno, bueno, sí, 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 sí. No, porque, mira, yo no tengo un carro, entonces yo uso el transporte público. Y, por ejemplo, para venir desde San Juan de Aragón aquí al programa, mínimo hago una hora y media, ya tengo el calculado del tiempo, en el transporte público. De San Juan de Aragón para acá. El desierto de los Liones está lejos, no está cerca. No sé cuántos kilómetros sean, pero no está cerca. Sin embargo, eres buena operadora. ¿Para qué hagas media hora en tu carro? Manejas muy bien, ¿eh? Manejas bien. ¿Qué se requiere para poderte levantar a las 5 de la mañana? Esfuerzo. Uno. Disciplina. Y compromiso. Y todo eso es motivación. Si estuvieras motivada, si no estuvieras motivada, te levantarías a las 5 de la mañana para decir, ¡Ay, tengo que ir otra vez al CIL! No. No, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué es lo que haces? La motivación. Es un resorte. Y te levantas, pero con ganas. Mira, en la vida, vamos, de todos los días, en la vida cotidiana, yo me pregunto, todo esto muchas veces, cuando voy en el metro, ¿qué nos pasa a las personas? ¿Cuántos de los que venimos aquí venimos con una gran motivación? ¿Cómo se nota la motivación de las personas? En el metro, en el metro, por ejemplo. Tú no lo usas, porque tienes tu carro, pero en el metro, en el metrobús, en el camión, yo lo observo todos los días, todos los días. Ahí me gusta hablar con las personas, porque además, cada vez que hablo con ellas, procuro que les deje un mensaje, uno de mi programa, y si tengo oportunidad de hablar de los temas, lo hago, si no dan chance de hablar, y normalmente la persona sí me escucha. Y luego también los invito a que vengan al programa, los considero personas capaces, yo hago la invitación, la otra parte es si la persona quiere o no quiere venir, esa ya no es decisión mía. Sí, porque, bueno, si son líderes, pues no tienen otra opción, más que hacerlo. Ah, claro, 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 es cierto, es cierto. Mira, yo aquí, cuando recibo personas jóvenes, que además me sorprenden, pero hay jóvenes con una preparación, que así, de veras, me apantallan, que digo, ¿cuánto ha estudiado esta persona? ¿De dónde saca todas estas ideas? Cuando te hablan de filósofos, cuando te hablan de poesía, cuando te hablan de música, tú dices, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿de dónde? Dijiste tú, disciplina, ¿qué más dijiste cuando te levantas? Compromiso. Compromiso, dijiste otra más. ¿Y responsabilidad? Responsabilidad, todo eso, sí. Yo creo que, sin conocerte mucho, pero yo creo que si tuviera aquí yo un, un, una hoja con las horas del día, y veo cómo lo tienes distribuido, pues sí, te dedicas unas horas al sueño, no sé cuántas, y seis u ocho, no sé cuántas dedicas al sueño, ¿cuántas? Como unas cinco. ¿En serio? ¿Rueca? Sí, bueno, porque con cinco funcionó, pues sí. ¡Qué increíble! Sobre todo porque soy muy disciplinado. ¡Ah! Entonces trato de, pues, hacer todo con lo que me comprometo. A ver, alcanzas a leer, yo no alcanzo a leer aquello, ¿tú sí? Jenny, es realmente un cambio mental, un cambio desde adentro. ¡Ah! ¡Ah! Ahorita, ahorita te olvido que des tu, tu, tu concepto sobre eso, ¿sí? ¿Qué dice? Gerardo, hola, a todos, felicidades. ¡Ah! Me encanta este programa, saludos de Pachuca. ¡Ándale! ¡Ándale! Tienes, nina, tienes fans en Pachuca. Gracias, 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 gracias. ¿Qué más dice? Pati Hernández, reve confianza. Si estás en el programa, es porque algo vieron en ti. Felicidades en el trabajo, ¿o qué? ¡Ah! Sí, 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 claro. Nash vio algo en ti, claro que sí. ¿Leo? ¿Dice? En el trabajo, ¿qué? ¿Qué hacen por nuestro futuro? Los jóvenes de salud del pueblo. Ándale, después de todos Pachuca, Puebla. Mira, eres nacional. Mira, ¿dónde llega nuestro programa, eh? Eh, Rebe, no estés nerviosa, ánimo. ¡Ah! No, pero yo no te veo nada nerviosa, eh. No, 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 no. Estás, mira, esta entrevista, mis entrevistas son, ah, son conversaciones con mis invitados. Así es mi estilo, conversar. Ya tú me dirás después si me gustó la conversación o no me gustó. ¿A qué dice? ¿Qué dice ahí ese mensaje? Eh, Fernando, muchas felicidades, Rebe, lo estás haciendo muy bien. Eh, señora Díaz, nos dice felicidades, Rebeca, eres una chica con talento inteligente y líder. Señora Díaz, felicidades a la actuaría Nash por formar jóvenes emprendedores y con brillo. Ah, dale, felicitación para Nash. Pablo Guzmán, el cambio debe estar ahí, en ellos, pero si no presionamos como padres, no seríamos líderes de nuestros hijos. Francisco Rodríguez, buena idea, la de Pablo dan clases de liderazgo para padres. Ah, ¿y si hay clases para padres en el CIN? Sí, por supuesto, sobre todo ahorita estamos, los dos, estamos dando clases magistrales. Ah, ah, qué bien, qué bien. Que hablan todos los temas de liderazgo, como, ah, y es gratis, pueden ir. ¿Padres, familia? Sí. ¿De qué horas a qué horas? De 10 a 1 de la tarde. ¿Tres horas? Sí. ¿Breatis, de entrada libre? Sí. ¿Puedo ir? Sí. ¿A obrero mundial número 290? Sí. ¿Tercero piso? Sí. Muy bien. Bien. Nuestros vecinos son Plaza Delta, ¿verdad? Ellos son nuestros vecinos. Muy bien. ¿Qué más dice? Ana Laura nos dice, saludos desde Jalisco, interesantes y un taller para padres adolescentes, de adolescentes, perdón, o la directora del CIN. Recomienden un... Ah, ándale. Tú ya hablaste de un libro, ¿quieres mencionar el que estuviste leyendo? ¿Ahora para liderazgo? Sí. Se llama Maestría y Liderazgo. Maestría y Liderazgo. Muy bien. Que, como te dije, abarca todos los conceptos que un líder debe tener para tener éxito. Sí. Y también las responsabilidades y otras cosas. Muy bien. Es que todavía no lo acabo, entonces. Ah, a ver, a ver. No, no, está bien, está bien. Pero está muy bueno, lo recomiendo mucho. Yo te estoy visualizando. Porque también ese mismo autor, Dale Karniuk, escribió otro libro que se llama La importancia de relacionarse con la gente, porque eso es muy importante para ser un líder, relacionarse con todos los demás que te rodean. Sí. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Fíjate que el nivel de relaciones en la vida te abre perspectivas muy interesantes. A veces dice uno, bueno, ¿cómo le hace a esta persona para poder llegar a un lugar y que la atiendan? ¿Cómo le hace? Entonces, ahí entra una serie de cosas. ¿Cómo trata uno a las personas? Teniendo buena armonía. ¿Y cómo te tratan esas personas a ti? De la misma manera que tú las tratas. Exactamente. Como tú las tratas, las personas te van a tratar. Sí, 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 sí. Otra vez, volvemos a tus conceptos. Si tú a la persona que te atiende denotas que es una persona capaz, pero además se los dices, oiga, me gusta su capacidad, me gusta su atención, vamos, las cualidades de la persona. Te aseguro que no se va a olvidar eso. ¿Cuántas veces le decimos eso a alguien en una oficina o a la persona que hace el aseo o al chofer del camión que siempre va agresivo? ¿O cuántas veces lo decimos a nuestros maestros o a los papás o a los hermanos? Fíjate todo el campo que hay. Respecto a ese tema, la importancia de las relaciones. Con las demás personas. Con las demás personas, sí, claro. Incluso aunque no sean las que te rodean, tienes que saber relacionarte con cualquier persona. Ah. Porque tú nunca sabes lo que esa persona puede hacer por ti. Claro, claro, claro. Yo te estoy visualizando dentro de, tienes 18 años, vamos a pensar en 25 años. En 25 años, 27 años. A los 27 años yo espero que ya estés titulado y que me digas, ¿qué crees, Jesús? Pues, ya, ya soy profesionista, estudié, ¿qué vas a, qué quieres estudiar? Hotelería. ¿En serio? Sí. Mira, el otro día tengo un invitado aquí, Ulises Verduzco. Ajá. El tema fue, ¿cómo prepararte para una entrevista laboral? Y pone un ejemplo muy sencillito. Dice, imagínate una persona que va a un hotel de cinco estrellas y llega, vamos a decir así, es un caso muy extra, a lo mejor dramático. Imagínate que llega mal vestida, casi de chanclas, poco arreglo personal. ¿Tú qué dirías? Si este hotel es de cinco estrellas y lo que necesitamos es darle un glamour, un ambiente para que el que llega se sienta lo más feliz. ¿Tú crees que la imagen de una persona así lo va a lograr? Sí, por supuesto, porque... No, no, o sea, la persona que te estoy diciendo es un aspirante que quiere trabajar en un hotel, pero que llega a una entrevista de trabajo... Mal vestida. Mal vestida, vamos, con poco interés en su persona, mal presentada. Pues, exactamente, tiene poco interés en lo que va a hacer. Ni siquiera le importa si lo contratan o no. Entonces, pues, tampoco se lo toma profesionalmente. Creo que todos lo saben. Y, bueno, eso, pues, es una mentalidad de una persona mediocre y fracasada, porque piensa que todos lo saben y que todos se lo van a dar en charola de plata. A ver, mi líder, a ver, mi líder. Fíjate, estamos ya hablando de una entrevista personal, pensando en que tú tengas 27 años. Y, de repente, aparece una oportunidad de... Dime alguna cadena hotelera que te llame la atención a ti. Mara? Hilton? Hilton. Hilton. Bueno, estamos hablando de las grandes cadenas hoteleras en el mundo. Muy bien. ¿Qué necesitas? ¿Inglés? Por supuesto, necesitas inglés. Sí, sobre todo ahora que es un poco más difícil, necesitas a veces más de dos idiomas. Sí. Fíjate, nos decía Ulises, que lamentablemente en México, las personas que van a hacer su trabajo, por ciento, habla, algunos relativamente inglés, otros y habla muy bien el menor número posible, o el menor número, no posible, el menor número. Pero, ¿qué importante? ¿Qué importante es, en el caso de Uribea, el idioma? ¿Qué te quiero decir con esto? Que si tú desde ahora sabes que el idioma inglés es un elemento importantísimo en tu perfil cuando vayas a tocar la puerta para ingresar a una gran cadena hotelera como es Hilton en el mundo, ¿qué hay que hacer? Estudiar inglés. Estudiar inglés. ¿Te hablas inglés? Sí. ¿Of course? ¿Of course? Sí. ¿Dónde estudiaste inglés? Bueno, yo tomo cursos. Sí. Y voy a diferentes escuelas en México. Sí. ¿Has estado en los Estados Unidos? Sí, me encanta los Estados Unidos. ¿Dónde? Bueno, mi país favorito es Houston. Yo visité mucho porque puedo comprar cosas que no están aquí, que no vayan aquí. Bueno, es más fácil para mí, para ir allí. ¡Guau! Ahora sí, ya me dejaste apantallado. Yo como seleccionador, o sea, te escucho ahorita, digo, mira, sí, sí sabes de qué se trata. O sea, conoces el perfil del cargo que vienes a buscar. Y si a eso le agregamos que ya investigaste la filosofía de Hilton, cómo piensan, quiénes son los directivos inclusive, o quién puede ser tu posible jefe. ¿Qué cosas tan interesantes? Bueno, esto del idioma en el caso de lotería, ya veo que lo tienes muy presente. Es un elemento importantísimo de calificación cuando vayas a tocar la puerta para el Hilton mundial. Y que te digan, bueno, pues la necesitamos en dónde. Ah, pues fíjese que la necesitamos en Hilton. Tenemos una vacante. Ah, qué felicidad. Sí, porque, bueno, eso es una cosa que me gusta mucho de la lotería, que incluye turismo, pero también me llamó mucho la atención porque incluye mucho el liderazgo. Necesitas saber influenciar a las personas, saber lo que quieren y, pues, tener confianza en ti mismo, en lo que haces. Entonces, fíjate, cómo estás resumiendo todo lo que has dicho ahorita, cómo lo estás resumiendo para ti, pensando, te visualizaste, ¿eh? Ahora que tenga 27 años, como me está diciendo Jesús, pues miren, vas a ir con seguridad, vas a ir con confianza, vas a ir preparada, te vas a preparar para esa entrevista, desde tu currículum. A ver, si nos dejas tus datos, tu correo, envíate este programa de Luis Esverduzco, te va a servir muchísimo. Vas a ver, vas a ser una muy buena guía. Y fíjate, lo que acabas de decir, es que si piensas en hotelería, no es únicamente el liderazgo hacia la empresa. Tú vas a proyectarle a todas las personas que lleguen, donde tú estés, que este servicio, es el mejor servicio que puede encontrar en los mejores hoteles del mundo, que son los de Hilton. Fuera de nosotros, no hay mejores. Oye, me da mucho gusto. Este ejercicio ahorita, proyectándolo así, cuando tenga 27 años, me gustó. Me gustó que no te cohibiste para, vamos, para platicar ahorita, una conversación muy sencilla, vamos. Pero lo hiciste, con mucha seguridad además. Te felicito. Gracias. Eres muy capaz, en todo lo que estás haciendo, Rebeca. Gracias. ¿Estoy procediendo como líder o no? Claro, por supuesto. Sí, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que me enseñan a mí ustedes como líderes. Yo aprendo cada vez que ustedes vienen. Y me dan cuerda, ¿eh? Mira, el tratar con joven a uno, como personas de una seriedad, una ventaja es que la juventud a mí me transmite la luz. Y yo lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, hemos llegado al final. ¿Quieres con algún pensamiento, con algún, con nuestra audiencia? Pues que los líderes en cada desafío no tenemos otra opción que afrontarlo. Ándale, ándale. No importa el tamaño del desafío. Exacto. Afrontar todos, todos. No importa el tamaño. Exacto. Y buscar soluciones a lo que tú quieras. Eso me gusta. Es, es, eso. Dicho tan, tan cortito. No, no, no. Es una filosofía de vida maravillosa. Dedicar tu mente, tus capacidades, tus potencialidades a las soluciones. Eso lo he visto en personajes como Jack Welch, que fue CEO de General Electric, del mundo, diciendo eso, diciendo eso. Fíjate, a qué altura, a qué altura ya te ve. Me acodeo, mucho, me acodeo con Jack Welch. ¿Cómo ves? Me acodeo con Jack Welch. Muchas gracias. Saludos a Nayeli, por favor, Nash, con todo nuestro aprecio, por favor. Isabel, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil.